Chicaque, quisiera siempre recordarte bajo la fuente natural, que como brisnas de humo caían en el acolchado verde de tierna esperanza y alegre tono a mis ojos. Tú, en viaje eterno, sobrevolando el frío, en comunión intensa con la naturaleza de diversos tonos, alimento del diminuto colibrí, del canto del copetón heroico, y los árboles de raíces eternas que adornan caminos de almas rocosas. Cristalina, como la pilatura infantil, en el silencio arrullador, roto por los sonidos de las aves, que tímidamente se asoman a las ramas. Ante el silencio del paisaje, me pregunto, ¿será nuestro amor una especie en vía de extinción? Ante el silencio del paisaje, me pregunto, ¿será nuestro amor una especie en vía de extinción? Ante el silencio del paisaje, me pregunto, ¿será nuestro amor una especie en vía de extinción?